Ah, ah, como muero por ti, no puedo olvidarme hasta que mandes flores, para que me enamores, para obtener un sí. Ya tengo ojeras de tanto mirarte, y lo peor es que aún me quedan tantas ganas de esperarte, hasta que entiendas que te quiero porque eres claro, claro, claro. Como una planta de mis pies, como el amor después te he hecho, como tu voz y tu piel, ay, ay, ay. Ay, como muero por ti, no puedo olvidarme hasta que mandes flores, para que me enamores, para obtener un sí. Te quiero porque eres claro, claro, claro. Como una planta de mis pies, para una voluntad, como el amor después te he hecho, como tu voz y tu piel, ay, ay, ay. Ay, como muero por ti, no puedo volver a olvidarme hasta que mandes flores, para que me enamores, para obtener un sí. Ay, como una planta de mis pies, para que me enamores, para obtener un sí.